Me voy arriba, me voy al piso de arriba donde os he dejado preparado aquí un coche En este coche veréis que tenéis muchas cosas con las que podéis experimentar Veréis que tenéis, un segundo, veréis que tenéis carrocería, tenéis metales, tenéis cristales, tenéis un poco de todo Entonces, para ello, por tanto, me voy a crear un primer material, mis materiales, botón derecho, nuevo material Llamado pintura coche Vamos a hacer una pintura un poco básica, porque si yo os digo Fresnel, sabéis lo que os estoy diciendo En materiales, la idea de que el material no refleje igual por la parte frontal que por el borde exterior Hoy de momento no, vamos a hacer una reflexión básica y mañana, pasado, hablaremos de Fresnel Entonces, selecciono pintura coche En color base, ¿de qué color queréis el coche? Rojo, bien Así que, selecciono un color rojo Ahí lo tenemos Claro, evidentemente, como os podéis imaginar, la carrocería del coche quiero que refleje y además refleje con nitidez Ahí tenéis el color rojo Está facetado, no está sombreado, no pasa nada, ya hablaremos de ello Así que, le digo que metálico Le digo desigualdad Y quiero un acabado metálico grande Veis ahí, quiero ese acabado metálico Bien, me da igual que esté facetado, ya os digo, hace un poco efecto diamante, pero bueno, me da igual Veis ahí, mirad Veis, me fijo en el capó, veis como refleja la puerta al garaje, ¿lo veis? ¿Vale? Bien Cristales, no quiero hacer hoy todavía cristales Así que, usad el material que tenéis en Archbiz En Archbiz Materials, recordad que tenéis un material llamado Glass M, Glass Matte Lo aplico a los cristales del coche Mira, es más, el tintado Ahí, el de Night Vale, ahí tengo el cristal Para las Para las partes metálicas, puedo reaprovechar el material de aluminio Y para las llantas, para las gomas Voy a crear un nuevo material llamado gomas Al que simplemente, mirad Le pongo un color negro Y una cierta especularidad Algo de cantidad de especularidad Tampoco negro, negro ¿Vale? Gris oscuro Bien, así que guardo Así que Lo aplico Y tenemos ya, ahí el coche mapeado Con unos mínimos materiales Fijaos, la reflexión en tiempo real Y vamos a hablar, a continuación Brevemente, de cómo mejorar la reflexión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!